¿Qué tal amigos amantes del cine? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les traigo 10 curiosidades que posiblemente no sepas de la nueva película estrenada, La Bella y la Bestia. Así que mi querido compañero cinéfilo, ponte cómodo porque esto es Butaca Reservada. Número 1. El dilema, ¿musical o no? La primera vez que vimos a La Bella y la Bestia de Disney cobrar vida con personas reales fue en una adaptación a un musical de Broadway. Por lo que este no podía dejar ser una referencia a la hora de pensar en una película live action inspirada en el clásico. Fue así que en el 2009 se iniciaron los planes de una película que se inspiraba completamente en el musical, idea que poco después fue desechada. Ya pensando completamente en la película que hoy tenemos en los cines, inicialmente se llegó a considerar que la cinta no fuera musical. Pero díganme y sean sinceros conmigo, ¿en serio sería bueno ver a La Bella y la Bestia sin un Tone Track de Howard Eichmann o Alan Makin? No. Y se le habló a Alan que participara en la producción. Él se encargó de hacer los arreglos y la banda sonora, e incluso agregó nuevas canciones con la letra de Tim Reyes. Y se decidió que ninguna de las composiciones que estuvieron hechas para el musical se repitieran en la película. Número 2. ¿Intercambio de actores? Puesto que recientemente se ha hablado mucho de La La Land, posiblemente conozcan este dato ya medio rebuscado, ¿no? Ryan Gosling rechazó a ser el personaje de Bestia en esta película por tomar su papel en La La Land. Mientras que Emma Watson rechazó el papel que se le dio a la ganadora del Oscar, Emma Stone, ya que para entonces ya estaba en pláticas con Disney. O sea que antes de La La Land, Emma Watson ya era parte de la casa de Mickey Mouse. Número 3. El vampiro y la bestia. Hablando de actores que se consideraron para los papeles protagónicos en la película en una etapa muy temprana de la producción, se rumoró que la famosa pareja de Twilight, Kristen Stewart y Robert Pattinson, fueron ligeramente considerados para los protagónicos de las fábulas de Disney. Información que tomó mucha fuerza luego de que se supiera que Bill Condon, director de las últimas películas de dicha serie, iba a dirigir La Bella y la Bestia. Díganme, ¿les hubiera gustado? Número 4. La magnitud de los escenarios de Números. Una de las escenas más llamativas del clásico animado fue la del baile en el lujoso salón del castillo de la bestia, que sorprendió por su tecnología para la época, por lo que obviamente no podía descuidarse en esta adaptación de live action. Se sabe que el salón de esta película tiene más de mil metros cuadrados de su tamaño y fue adornado con más de 8.700 velas. También está el dato de que se cultivaron más de 1.500 rosas encantadas para rozarlas dentro de la filmación. Número 5. El tributo a Walt Disney. Hablando del mismo salón de baile, pongan mucha atención, pues el escudo que está sobre el piso tiene un enorme easter egg, que hace referencia al fundador de la compañía, Walt Disney. Se trata de las letras B y D entrelazadas que nos recuerdan al creador de Mickey Mouse. Número 6. El cumpleaños compartido. Es una muy curiosa coincidencia. Cuatro de los actores principales de la película comparten fechas de cumpleaños. Hablamos de Bella, Emma Watson, Gaston, Luke Evans, la señora Potts, Emma Thompson y Chip, Nathan Make, que todos nacieron el 15 de abril. Número 7. Los recurrentes de Disney. Aunque actores como Ian McKillen y Emma Watson debutan dentro de una película de Disney, muchos más ya son recurrentes en las producciones de dicha empresa. El más sobresaliente es el actor Josh Gad, que aquí interpreta a Lee Fo, que se encarga de muchos momentos cómicos de la película, y que en Frozen se convirtió en uno de los consentidos al hacer la voz de Olaf y cantar la famosa pieza In Summer. Por otro lado, el actor que interpreta a Maury, el padre de Bella, Kevin Kline, fue el capitán Finus en El jorobado de Notre Dame. Mientras que Emma Thompson, que aquí interpreta a la señora Potts, también tuvo papeles en El planeta del tesoro, Valiente y Saving Mr. Banks. Número 8. La curiosa audición. Cuando se decidió que la película fuera musical, era necesario que en las audiciones se evaluara la aptitud para cantar. En una curiosa decisión de Bill Condon, no fue alguna de las canciones que se usan en la película. No, 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 nada que ver. Sino más que otro tema popular de Disney, que poco tiene que ver con la cinta, pero estamos hablando nada más y nada menos de... Yo aquí aprendí, Hakuna Matata. Número 9. La bestia es completamente animada y fue muy importante en el motion capture. Aunque hubo intentos de que el personaje de la bestia se lograra mediante maquillaje, y para ello se consideró inspirarse en la película francesa del 1946 o en la serie de televisión de los 80 que siguieron el cuento de la bella bestia, la decisión final fue optar por el CGI sobre el personaje interpretado por el actor Dan Stevens. En varias entrevistas, Stevens detalló que además de dar la voz para la bestia, capturó todos sus movimientos e incluso con su cara, y que gracias a los sensores pudo registrar todas sus expresiones faciales. Número 10. La historia detrás de la señora Potts. No hay ninguna duda de que los habitantes del castillo real de la bella y la bestia sufrieron mucho a causa de la maldición de la bruja. Una de las consecuencias, aparte de que padecieran una transformación física, es que se quedaron durante 10 años estancados en el tiempo mientras que el resto del mundo continuaba envejeciendo. Pero sin ninguna duda, la historia más triste la protagoniza, el señor Potts, quien perdió de vista a su esposa y sus hijos durante una década. Durante este gran periodo, su familia quedó encerrada en el castillo y fue transformada en tetera y tazas de té. Mientras tanto, él fue envejeciendo y vivió en soledad sin su esposa y su hijo. Es por eso que en el reencuentro del final de la película, recién toma reencuentro de sus recuerdos y puede retomar la vida con su familia tranquilo. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. No olvides seguirnos en Facebook, recuerda, Butaca Reservada. Publicamos contenido todos los días sobre el mundo del cine. Y a la bestia regalamos una que otra película en vivo. Tenemos canales para tu preferencia, fútbol, comicidad y lucha libre. Yo soy Gielsen Urbina y me despido. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!